Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y Voy a vivir. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Y Y Y Y ¡Suscríbete. Y 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 La abandoné, por ti ella llorando se quedó, yo, ciego por su amor, y tú, burlándote. La abandoné, por ti ella llorando se quedó, yo, ciego por su amor, y tú, burlándote. La abandoné, por ti ella llorando se quedó, yo, ciego por su amor, y tú, burlándote. La abandoné, por ti ella llorando se quedó, yo, ciego por su amor, y tú, burlándote. La abandoné, por ti ella llorando. La abandoné, por ti ella llorando. La abandoné, por ti ella llorando. Tú eres solo mía, tú eres mi alegría, tú eres mi alegría, no ves que te quiero, no me hagas más sufrir. La abandoné, por ti ella llorando se quedó, yo, ciego por su amor, y tú, burlándote. Que nuestro cuerpo se quedó, yo, ciego por su amor, y tú, burlándote. La abandoné, por ti ella llorando se quedó, yo, ciego por su amor, y tú, burlándote. Tú eres mi alegría, tú eres mi alegría, tú eres mi alegría, no ves que te quiero, no me hagas más sufrir. Tú eres solo mía, tú eres mi alegría, no ves que te quiero, no me hagas más sufrir. Tú eres solo mía, tú eres mi alegría, tú eres mi alegría, no ves que te quiero, no me hagas más sufrir. Música Y si mueren de hambre otros te lo matan a la droga ¿Y a quién piensa qué más listo y se dedica a matar? Y así pasamos la vida, siempre cerrando los ojos, intentando evadirnos de esta triste realidad. Y nos hemos convertido en hormigas trabajadoras, dando cuenta vivimos esclavos de la sociedad. Y una sociedad injusta en la que impera el dinero, donde siempre el que más tiene es el que suele mandar. Poco a poco, uno a uno, solo nos hemos contagiado, ¿qué hemos hecho de este mundo? ¿Por qué no despertamos? Poco a poco, uno a uno, solo nos hemos contagiado, ¿qué hemos hecho de este mundo? ¿Por qué no despertamos? Hace miedo a vernos solos, que nadie nos apoye, y que entonces sea peor el remedio de la enfermedad. O quizás es que sabemos que toda la culpa es nuestra, y para lanzar la piedra, libre de ella hay que estar. Poco a poco, uno a uno, solo nos hemos contagiado, ¿qué hemos hecho de este mundo? ¿Por qué no despertamos? Poco a poco, uno a uno, solo nos hemos contagiado, ¿qué hemos hecho de este mundo? ¿Por qué no despertamos? Poco a poco, uno a uno, solo nos hemos contagiado, ¿qué hemos hecho de este mundo? ¿Por qué no despertamos? Poco a poco, uno a uno, solo nos hemos contagiado, ¿qué hemos hecho de este mundo? ¿Por qué no despertamos? Poco a poco, poco a poco, uno a uno, solo nos hemos contagiado, ¿qué hemos hecho de este mundo? ¿Por qué no despertamos? Poco a poco, uno a uno, solo nos hemos contagiado, ¿qué hemos hecho de este mundo? ¿Por qué no despertamos? Poco a poco, uno a uno, solo nos hemos contagiado, ¿qué hemos hecho de este mundo? Poco a poco, uno a uno, solo nos hemos contagiado, ¿qué hemos hecho de este mundo? Poco a poco, uno a uno, solo nos hemos contagiado, ¿qué hemos hecho de este mundo? Poco a poco, uno a uno, solo nos hemos contagiado, ¿qué hemos hecho de este mundo? Poco a poco, uno a uno, solo nos hemos contagiado, ¿qué hemos hecho de este mundo? Poco a poco, uno a uno, solo nos hemos contagiado, ¿qué hemos hecho de este mundo? Amigo, díselo tú, que yo no tengo valor ni fuerza Amigo, díselo tú, que estoy seguro que ya me esperan Nuestro amor me da lo mismo, estar dormido despierto Todo el día pienso en ella, dormido con ella sueño Y aunque diga que no me quiere y que por mí no siente nada Yo sé que tu amor aún no me sepa no la llamar Amigo, díselo tú, que yo no tengo valor ni fuerza Amigo, díselo tú, que estoy seguro que ya me esperan Amigo, díselo tú, que yo no tengo valor ni fuerza Amigo, díselo tú, que estoy seguro que ya me esperan Amigo, díselo tú, que yo no tengo valor ni fuerza Amigo, díselo tú, que estoy seguro que ya me esperan Amigo, díselo tú, que yo no tengo valor ni fuerza Amigo, díselo tú, que estoy seguro que ya me esperan Amigo, díselo tú, que yo no tengo valor ni fuerza Amigo, díselo tú, que yo no tengo valor ni fuerza Amigo, díselo tú, que yo no tengo valor ni fuerza Amigo, díselo tú, que yo no tengo valor ni fuerza Había crecido y su mirada era diferente, hacía tiempo que estaba extraña, ya no era la niña de siempre. Y un día descubrió, que algo le ocultaba, y cuando él miró en su habitación, sintió romperse en el alma. Ay, no podía ser, que suya se robara, que era solo una chiquilla que con quince años contaba. Y un día descubrió, que algo le ocultaba, y cuando él miró en su habitación, sintió romperse en el alma. Ay, no podía ser, que suya se robara, que era solo una chiquilla que con quince años contaba. Música Ya no hay sangre en la que corre, hay compañero por su pena, solo hay rabia y coraje, siempre llena de violencia. Mientras que su padre llora, preguntándose hundido la pena, ¿dónde se fue tu sonrisa de azúcar? Y un día descubrió, que algo le ocultaba, y cuando él miró en su habitación, sintió romperse en el alma. Ay, no podía ser, que algo le ocultaba, que algo le ocultaba, y cuando él miró en su habitación, sintió romperse en el alma. Ay, no podía ser, que algo le ocultaba, que algo le ocultaba, y cuando él miró en su habitación, sintió romperse en el alma. Ay, no podía ser, que algo le ocultaba, que algo le ocultaba, que algo le ocultaba, y cuando él miró en su habitación, sintió romperse en el alma. Ahora apenas te olvidé, y ahora que vivo feliz, ahora tú quieres volver. Tú olvídame, tú olvídame, pasa de mí, porque ya niña te olvidé, alejate, no puede ser, porque mi amor ahora pertenece a otra mujer. Tú olvídame, tú olvídame, pasa de mí, porque ya niña te olvidé, alejate, no puede ser, porque mi amor ahora pertenece a otra mujer. Yo, que lo vi todo por ti, estaba ciego y no vi que te burlaba de mí. Tú olvídame, tú olvídame, tú olvídame, ya niña te olvidé, alejate, no puede ser, porque mi amor ahora pertenece a otra mujer. Tú olvídame, pasa de mí, porque ya niña te olvidé, alejate, no puede ser, porque mi amor ahora pertenece a otra mujer. Tú olvídame, tú olvídame, pasa de mí, porque ya niña te olvidé, alejate, no puede ser, porque mi amor ahora pertenece a otra mujer. Tú olvídame, pasa de mí, porque ya niña te olvidé, alejate, no puede ser, porque mi amor ahora pertenece a otra mujer. Tú olvídame, pasa de mí, porque ya niña te olvidé, alejate, no puede ser, porque mi amor ahora pertenece a otra mujer. Tú olvídame, pasa de mí, porque ya niña te olvidé, alejate, no puede ser, porque mi amor ahora pertenece a otra mujer. Tú olvídame, pasa de mí, porque ya niña te olvidé, alejate, no puede ser, porque mi amor ahora pertenece a otra mujer. Tú olvídame, pasa de mí, porque ya niña te olvidé, alejate, no puede ser, porque mi amor ahora pertenece a otra mujer.